Dos hombres resultaron lesionados cuando participaron en una riña en puntos diferentes de la ciudad que provocó la movilización de las fuerzas municipales. Los hechos ocurrieron minutos antes de la medianoche, cuando múltiples reportes al 911 solicitaban el apoyo de la policía municipal, pues en varios puntos de la ciudad se registraron riñas en las que hubo al menos dos hombres lesionados por agresión con machete. La primera de ellas se registró alrededor de las 23.30 horas, cuando vecinos de la colonia Misión Cerritos pidieron el apoyo luego de que un pleito en la calle Misión Santa Rosa dejara a un hombre lesionado cuando fue agredido con un machete, quedando tendido en el pavimento. El segundo reporte ingresó al sistema de emergencias minutos antes de la medianoche, donde se solicitaba el apoyo de las autoridades hasta la colonia Las Margaritas, donde estalló una trifulca entre pandillas que dejó a un joven con una lesión hecha por un objeto punzocortante tipo machete. En ambos casos, paramédicos de Cruz Roja valoraron a ambos hombres, pero solo el lesionado de la colonia Misión Cerritos requirió el traslado hasta el hospital universitario, siendo llevado en una ambulancia en código amarillo para que recibiera atención médica. Los elementos de la policía preventiva municipal controlaron ambas riñas y se informó que no hubo personas detenidas tras las agresiones, por lo que solo implementaron rondines de seguridad para evitar otra situación de riesgo. Para Telezócalo, informa Erick Briones. Gracias. 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 Gracias.